la biblia placas tectónicas vulcanismo y los terremotos proféticos de todas las rocas que traigo, la más interesante es esta, te lo voy a decir por qué, eso es lo que tiene mi presentación, tengo que admitir que es un poco ambicioso, el tiempo ya me ganó hace mucho tiempo en esto, que es la teoría de las placas tectónicas, aspectos históricos de las placas tectónicas, perspectiva bíblica de las placas tectónicas, evidencia de la existencia, y movimiento de las placas tectónicas, diferentes tipos de interacción, cada uno de estos puntos hermanos puede hacer una conferencia, de acuerdo, voy a simplemente tocar los puntos ahí, quizá más generales del asunto, terremotos en la biblia, el gran terremoto de Apocalipsis 6, descripción tectónica de terremotos y volcanes y tsunamis, famosos por su destrucción, el último mega terremoto de la tierra y fuego terrestre en acción, es mucho, yo sé que estamos cansados ya, pero vamos a ver cómo optimizamos el tiempo juntos, de acuerdo, como dije, cada punto puede hacer una presentación, y de hecho tengo algunas presentaciones de algunos de esos puntos específicamente, pero vamos a tratar de optimizar el tiempo juntos, ok, primero, hermanos, creen las placas tectónicas, no tiene que ser, que ver, son que soy adventista, mormón, etcétera, no tiene que ver con eso, simplemente es un hecho comprobado, si, nuestra tierra, está conformada por bloques grandísimos, bloques grandísimos, que se le llaman placas tectónicas, si, eh, esta teoría explica como dije ahí, la estructura dinámica de la superficie terrestre, como ven esto es un asunto muy amplio, muy profundo, que no voy a entrar en los detalles, establece que la litosfera, la capa en la que estamos parados nosotros, se llama litosfera, eso está dividido en grandes slabs, grandes bloques de granito, fragmentados como está eso, esa parte roja que ven allí, simula la astenosfera, es como una capa lubricante, sobre la cual las placas tectónicas se desplazan, eso me habla a mí de diseño, es como una capa engrasada, en la cual esos grandes bloques que tienen como en promedio 100 kilómetros de profundidad, o de ancho, o de grueso, se desplazan en la superficie terrestre, si, y ahí está un plano, un plano de las placas tectónicas, esos bloques, vean, la placa del pacífico, la de la izquierda, la más grande, es todo el piso del océano pacífico, el océano pacífico es el más grande, el piso está formado por una roca, bueno, todo el piso del mar, está formado por una roca muy pesada, que se llama basalto, y todo el piso del océano pacífico, es la placa tectónica del pacífico, luego noten que tenemos acá en Sudamérica, la placa de Nazca, esa placa a mí me gusta mucho, porque es de lo que estoy haciendo en investigaciones, como la placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana, tenemos la placa norteamericana también, la placa de Cocos, si, esa que nos da muchos problemas a los mexicanos, con tanto temblor en la zona sur, si, ahorita voy a explicar un poco más de eso con detalle, la placa africana, la placa eurasiática, etcétera, si, son los bloques en los que la tierra está dividida, esto como dije hace un momento, explica, explica la orogénesis, distribución de los volcanes en cinturones, los tipos de volcanes, ocurrencia de distribución de los terremotos, deriva continental, las cuencas oceánicas, etcétera, historia, ha habido mucha gente envuelta, en establecer la teoría de la tectónica de placas, en la historia de la geología, tanto creacionistas, como gente que no cree en la creación, si, Abraham Ortelius, por ejemplo, vean en que años, 1500, por allá, en aquellos años, sugirió que los continentes estaban unidos, antes de lo que es ahora, Francis Bacon, un filósofo que creo que todos hemos conocido a hablar de él, si, también, él se fijó en que la costa oeste de América, es muy similar a la costa este de África, saben, hace, la semana pasada, hubo un congreso en Bolivia, era un congreso de geología isotópica, y saben, gran parte de las pláticas de científicos, era sobre, como, qué decir en cuanto a la similitud que hay, similitud isotópica, en sedimentos, en petografía, entre las dos costas, si, gran parte de las pláticas eran de eso, Alejandro Humboldt también fue otro, Wagner, Alfred Werner es otro, que se le considera el padre de la teoría de la tectónica de placas, Alfred Werner, un gran científico, él sugirió que hace millones de años, ese continente, que estaba todo junto, llamado Pangea, se desintegró, por fenómenos desconocidos, si, y mostró evidencias de tipo paleontológico y otras, ese es un dibujo más o menos, de cómo se habrá visto Pangea, en la historia, si, terrestre, que para algunos son millones de años, para otros, no está tiempo tan largo, si, en los años 40 y 50, esta teoría hermanos, de la, de la tectónica de placas, ocasionó una revolución científica, aquellos que están asociados con las ciencias exactas, saben, que ha habido, revoluciones científicas en la historia de la ciencia, la primera, la primera, fue con Galileo, Newton, estos grandes científicos, si, que, e, e, echaron por la borda, la física aristotélica, y, y, esta teoría de la física, como una ciencia, eso fue una revolución científica, después, en el año, no, 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 Alberto Einstein, con su teoría de la relatividad, estuvo la segunda revolución científica, en el campo de las ciencias exactas, bien, lo que fue la teoría de la relatividad, a la física y las matemáticas, es lo que es, la teoría de las placas tectónicas, a la geología, si, que se descubrió, bueno, cosas como esas que ven ahí, vean que de los dos continentes, es el americano, y parte de África, y el continente europeo, si, está esa gran, cresta oceánica, si, y eso se descubrió, hermanos, no por asuntos científicos, sino por asuntos bélicos, estaba la segunda guerra mundial, y los submarinos, tumbaban barcos por donde quiera, entonces, la tecnología se encaminó, a, investigar el fondo marino, a ver como podemos destruir los submarinos también, y buscando ese tipo de, de cosas, de cómo destruir los submarinos, descubrió, que en esas grandes, crestas oceánicas, sale fuego, desde adentro, sale fuego, si, han visto videos en YouTube, me imagino, de cómo sale fuego de estas, crestas oceánicas, algo como eso que está allí, si, eso ocurre, el magma viene líquido, desde el manto, sale por la cresta, pero se pone en contacto, con agua fría, y que ocurre, se solidifica rápidamente, que forma, a, este tipo de rocas, esto es una, es un tesoro para mí, si, esto, se llama una, en inglés, pilo, lava, es una lava volcánica, algo así, ven su contorno redondo, que tiene, si, sale el magma, y por un proceso físico, en cuanto se fía rápidamente, trata de tomar una forma, más redonda posible, porque, porque así ofrece, la menos área, al agua, es un proceso, de naturaleza, y eso es algo muy profundo, está con la física, de la granch, si, como este cuerpo, tiende a, disminuir su área, y no se hace cuadrado, no se hace cúbico, sino se hace, esférico, cuando contesta piedra, damos una expedición, ah, dámela, dámela, no, no te lo doy nada, si, esto, esto es, este, un buen ejemplo, de las pilo, lavas, si, por eso dije, que es muy importante, esta roca para mí, eh, como dije, en su momento, hubo también, eh, científicos creacionistas, investigando, sobre el asunto, de la tectónica de placas, uno de ellos, fue Francisco Placet, que él se atribuyó, la, el quebramiento, de la Pangea, del Pangea, al diluvio, bíblico, como dice allí, dijo que el diluvio, los había separado, eh, Antonio Schneider, fue otro, y vean lo que dibujó, Antonio Schneider, allá en aquellos tiempos, él vivió, en el año 1800, 1885, si, él escribió, unos libros, sobre el creacionismo, y, y atribuyó, como dice abajo, la causa, la fragmentación, de su precontinente, al diluvio bíblico, si, y esos son dibujos, originales de él, si, como él, eh, consideraba, que había estado formado, Pangea, eh, desde tiempos, eh, antiguos, me gusta mucho resaltar, que cuando la vida habla del diluvio, como dije hace un momento, que cada, uno de los temas, que puse en el libro, y se puede hacer una presentación, esto es simplemente, simplemente una filmina, de una presentación, cuando se habla del diluvio, dice, la descripción del diluvio, usa un lenguaje tectónico, primero que nada, noten la precisión, la precisión del lenguaje, como lo trata de establecer, el escritor del génesis, si, en el año seiscientos, de la vida de, noé, primero, en el año seiscientos, luego, en el mes, segundo, luego, a los, diecisiete, días, del, mes, que le falta, la hora, no, siendo las nueve treinta, de la mañana, algo así, no, dice, aquel día que ocurrió, fueron, rotas, todas las fuentes, del grande abismo, y las cataratas, de los cielos, fueron abiertas, y hubo lluvia, sobre la tierra, cuarenta días, y cuarenta, noches, este versículo, ha sido objeto, de escrutinio tremendo, tanto por crecionistas, como no crecionistas, hay modelos, matemáticos, del diluvio, modelos geofísicos, de que pudo haber pasado, y uno de ellos, es hecho por el, gran científico, este, americano, crecionista, John Van Gard, que vino para acá, tengo entendido, en el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, creo que vino, John Van Gard, creo que vino para acá, y presentó aquí, su modelo tectónico, y es un modelo, que se aceptó mucho, en la comunidad científica, tanto que se publicó, en revistas, de prestigio científico, si, he tenido la autoridad, para llegar con él, es una persona, muy interesante, John Van Gard, famoso en el mundo, por su modelo, geofísico del diluvio, de que significa, ese versículo, de, fueron, rotas, todas las fuentes, del grande abismo, él hace una modelación, matemática, muy interesante, que creo que la pueden, encontrar online, y esto me llama la atención, si, la hermana White, dice que, que no tenemos idea, de lo catastrófico, que fue el diluvio, y por supuesto que no, y una, una evidencia, es esto, vean lo que dice, Elena White, en Patriarcas y Profetas, página 95, el mismo Satanás, obligado a permanecer, en medio de los revueltos, elementos, que dice, temió, por su propia existencia, si, o sea, que para sustra al diablo, tiene que ser muy fuerte, verdad, no, el diablo, no con qué cosa, creo que no con cualquier cosa, se asusta, pero dice que se asustó, temió por su vida, y dice, bueno, se hubieran muerto, si no fueran aeróbicos, no, es decir, el diablo, podría haberse subido, no, con todos los diablitos, no, se subieron, pero, a medida que no subimos, hay menos oxígeno, pero pues ellos no ocupan oxígeno, van y vienen, no, eso lo salvó, no, si no hubieran sido anaeróbicos, quizá ya los hubiera acabado, el diluvio, probablemente no, se había deleitado, en dominar, tan poderosa raza, y deseaba, que los hombres, viviesen, para que siguieran, practicando, sus abominaciones, ahora lanzaba, maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia, y de acuerda, entonces, me gusta resaltar, que si el diablo, se asustó, es porque fue algo, muy tremendo, de lo cual, no tenemos idea, que evidencia tenemos, de que las placas tectónicas, se mueven, hay muchas evidencias, y ustedes han visto, esas, imágenes, verdad, la de la izquierda superior, es un temblor, que hubo en Pisco, allá en Perú, la de la derecha superior, saben que es, verdad, que ocurrió eso, que fue, el tsunami, allá en Japón, si, acá los tres, bueno, los dos inferiores izquierdos, son de México, esto fue el de, Jusitán, creo, Jusitán, se llama el lugar, en Oaxaca, verdad, acá el del 85, y por acá, es un volcán, que se llama, el Cotopaxi, en Ecuador, evidencia, ¿cuánta evidencia tenemos? vean hermanos, esa similitud, esa similitud, parecía que la tierra, es como un rompecabezas, esférico, todos hemos armado, rompecabezas, verdad, todos, pero los rompecabezas, que hemos armado, como son, planos, ah, que existen, son planos, pero, o sea, hay modelos geométricos, de los cuales tengo algunos, pero, no quiero presentar videos, por asuntos de tiempo, bueno, voy a presentar algunos videos, más adelante, pero, como la tierra, podría un momento dado, ensamblarse, ensamblarse, en un solo bloque, de tierra, eso es muy interesante, evidencia fósil, si, tenemos evidencia fósil, de que las placas tectónicas, se movieron, si, hay fósiles, sin duda, Roberto Biaghi, Timotistani, además de esto también, evidencia de animales, que no podían nadar, eran terrestres, sin embargo, sus fósiles, se encuentran, en, todos los continentes, también fósiles de plantas, si, eso lo, toma como una evidencia, de que una vez la tierra, estuvo sola, armada, en un solo continente, si, y ahora, tenemos alta tecnología, hay aparatos, colocados, por ejemplo, acá en la falla de San Andrés, en California, donde he tenido oportunidad, de estudiar mucho esa área, hay aparatos, que te miden, cuánto se mueve la placa, en seis meses, en siete meses, se encuentra, que la rapidez con que se mueven, es similar, a la rapidez con que tus uñas crecen, más o menos, si, los GPS, miden esos movimientos, tan leves, si, y las placas tectónicas, también interactúan entre ellas, hay básicamente, tres tipos de interacción, divergentes, convergentes, y transformantes, es decir, unas tienden a, separarse, se llaman divergentes, otras tienden a, juntarse, convergentes, y otras, se deslizan, una sobre otra, si, ejemplos, de placas divergentes, es lo que les ha, nos mostramos un momento, si, estas placas, se van separando, poco a poquito, y hay, y hay medidas, de ello, hay medidas de ese desplazamiento, de las placas tectónicas, ese sistema, que está allí, de crestas oceánicas, es un sistema, que corre, alrededor de la tierra, que son más o menos, unos 60 mil kilómetros, han de cuenta, como en las suturas, de una pelota de béisbol, si, esas suturas, que tiene la pelota de béisbol, es más o menos, una idea, de lo que la tierra tiene, también, las crestas oceánicas, que rodean la tierra, son muy importantes, porque ayudan a, a regular, la temperatura de la tierra, la temperatura, como un sistema dinámico, que se autorregula, si, se regula, a sí mismo, su temperatura, la atmósfera, etc, es un, es un sistema maravilloso, aunque destructivo, también, algunas veces, y es una pregunta, muy profunda eso, si, hay placas tectónicas, convergentes, si, que hace un momento, que, hay placas tectónicas, que son oceánicas, y otras, que son, continentales, las placas oceánicas, son, mucho más pesadas, que las continentales, porque las continentales, están hechos de granito, el granito, es una roca, no muy densa, aunque es densa, no es tan densa, como el basalto, entonces, cuando se encuentra, una placa tectónica, continental, y una, oceánica, la, oceánica, tiende a, hundirse, por gravedad, como se ilustra ahí, ese proceso, se llama, subducción, cuando una placa, se va, abajo de la otra, si, ese proceso, de subducción, es un proceso, complejo, en geología, es un proceso, que está ocurriendo, ahorita mismo, si, ocurre en el Perú, ocurre, en varias partes, de Europa, etcétera, si, 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 algo como esto, la placa tectónica, se va, hundiendo, luego, ocurre, a profundidad, de 100 kilómetros, 150, 50, etcétera, ocurre, ocurre, procesos geoquímicos, que hacen, que la roca, se, funda, si, y como, la roca fundida, es menos densa, que la roca, que la rodea, que hace, eso que es menos denso, tiende a, subir, y eso sube, en forma de magma, a veces el magma, llega a la superficie, y explota como volcanes, pero otras veces no ocurre eso, se enfría abajo, y forma roca, como esta que tengo aquí, esta roca, yo les aseguro, que hace, no sé cuánto tiempo, ni 500, no sé cuántos años, esto era magma fundida, sin embargo, se enfrió, abajo de la tierra, por eso, esto si lo vemos con una lupa, va a tener granos, minerales, minerales muy grandes, en cambio, las rocas que salen, a la atmósfera, como volcanes, se enfrían bien rápido, como esta, todos saben como se llama esto, esto se llama obsidiana, la obsidiana, es una roca volcánica, o roca extrusiva, se enfrían bien rápido, los minerales, no tienen, oportunidad de, aglutinarse, y se quedan licitas, si, esto es obsidiana, una roca volcánica, a veces también, ese enfriamiento rápido, hace que la roca, se enfríe, y conserve aire adentro, si, eso se llama escoria, esto flota en el agua, esto fue roca también, volcánica, en un momento dado, esto también, esta es la roca, pómex, se llama, fue roca volcánica, es roca que se enfrió, salió del volcán, y se enfrió rápidamente, y genera varios tipos, de, de rocas, si, entonces tenemos rocas, las extrusivas, e intrusivas, las extrusivas, las que se enfrían, cuando el volcán explota, y las intrusivas, las que se, enfrían abajo, si, en la superficie, en este, un proceso como este, y a través del tiempo, ese lado, esa lava que sale, el magma que sale, si, es lo que ha originado, en grandes cordilleras, como la de los Andes, si, que está ubicada, como dije a su momento, en la zona de convergencia, entre, la placa tectónica, sudamericana, y la placa tectónica, de Nazca, si, eso es, la explicación, de la orogénesis, orogénesis, significa formación, de montañas, si, también tenemos, placas tectónicas, convergentes, que chocan, así como chocamos, nosotros a veces, si, chocas con alguno, verdad, o no, a veces chocamos, y a veces, el choque es estridente, genera mucha temperatura, no, si, las placas tectónicas, chocan también, a veces puede chocar, una placa tectónica, oceánica, contra otra oceánica, o una convergente, o una, oceánica, contra una continental, generando diversos procesos, si, por ejemplo, ahí, tenemos una continental, contra otra continental, si, que ocurre cuando eso pasa, bueno, un ejemplo, que puede ocurrir, es lo que, se piensa que ocurrió, cuando, la placa, que se llama, Indo-Australiana, en un movimiento, hacia el norte, y hay evidencias, científicas para eso, fue, y colisionó, contra, Asia, formando, a través del tiempo, la cordillera de los Himalaya, ese, ese choque tremendo, de dos, masas, continentales, ninguna se hundió, las dos son igual densas, entonces, que pasa con los, sedimentos, que pasa, pues, se levantan, forman grandes cordilleras, y eso es interesante, porque en esa cordillera, donde, dice la Biblia, que los, el arca descansó, en los montes Ararat, es parte de esa cordillera, no tiene la casa de la historia, en millones de años, yo no estoy promocionando, en millones de años, esto es un dibujo secular, que está ahí, de como, India se fue moviendo, hacia el norte, y de que se fue moviendo, hay evidencias, yo no puedo negar eso, hay evidencias, de que se fue moviendo, nuestra pregunta, como que se fue moviendo, es bueno, en que, en que intervalo temporal, si, luego tenemos, placas tectónicas, transformantes, es decir, se deslizan, una sobre otra, y el mayor ejemplo, de eso, muchachos, es, la falla de San Andrés, que es la falla de San Andrés, que está en California, yo viví, vivimos ahí, con mi familia, a, diez minutos, de la falla de San Andrés, si, lleve a alguna gente, ahí, a que vieran, la parte de la, a veces se ve la, sutura, de la falla de San Andrés, esa falla de San Andrés, es simplemente, la frontera, entre dos placas tectónicas, la placa tectónica del Pacífico, y la placa tectónica norteamericana, si, la placa tectónica del Pacífico, se mueve al noroeste, como la flecha que ella indica, la flecha azul, y la placa tectónica, norteamericana, se mueve al sureste, se van deslizando, si, Los Ángeles, está en la placa tectónica del Pacífico, San Francisco, está en la placa tectónica, norteamericana, de tal forma, que a la rapidez con que se va moviendo, ahorita los continentes, de aquí a ahora, a millones de años, a esa, a esa, a esa velocidad de movimiento, después de unos millones de años, San Francisco y Los Ángeles, serían vecinos, si, porque se van acercando, si, eso es algo interesante que hay que descubrir, imaginemos que, la falla, que una falla pasara por aquí, yo no me doy cuenta, si, hago un cerco aquí, hago un cerco, construyo un cerco por aquí, pero hay una falla por abajo, una falla que corre así, si de repente se desliza, si hay un terremoto, se desliza la placa, ¿cómo voy a ver el cerco? ¿cómo se va a romper, y qué va a quedar? una parte de aquí, y otra parte por acá, como se ilustra en la, en lo de arriba, eso ha pasado, ¿saben? eso ha pasado, pasó en el terremoto, en 1906, ¿se acuerdan de ese terremoto? este terremoto, es muy interesante, desde el punto de vista profético, también con Elena de White, eso es muy interesante, no, eso sería otro asunto, otra presentación, no voy a hablar de eso, ese lugar tuvo oportunidad, de visitarlo, en 2013, ahora hay que pagar, por ir ahí, y ver ahí, este, las, las, cerca rota, ¿no? eso ocurrió en 1906, en el, de hecho, ese fue el terremoto, que hizo que se descubriera, la falla de San Andrés, los científicos vieron, que había un patrón de movimientos, y comenzó a investigar, investigar, hasta que, descubrieron, cuál era el problema, es muy interesante, todo ese proceso, ¿sí? y esto, esta fotografía, de la falla de San Andrés, ven la sutura, que está ahí, ven esa, esa raya, que está ahí, esa no la van a encontrar, en YouTube, esa yo la tomé, ¿sí? esa yo la tomé, y no la van a poner en YouTube, porque me van a piratear, este, esto la tomé, un día venía de, de Seattle, de Washington, de Seattle, a, a Los Ángeles, y yo buscando, la falla de San Andrés, y en cuanto la vi, de arriba, vale, me tomé varias fotos, y esa es una, ¿sí? es la que va así, es la horizontal, esa es una, una fotografía, de, de un aeroplano, de la falla de San Andrés, es algo muy interesante, eso, ¿qué pasa en Hawái, ahorita? ¿han leído las noticias? en Hawái, hay un proceso volcánico, muy tremendo, ahorita, lo que origina ese proceso volcánico, es este, se cree, lo que pasa que Hawái, no está en ninguna, zona de subducción, Hawái, es lo que se llama, una, volcanismo, intraplate, adentro de la placa, no es, en la frontera, ¿sí? se cree que es un, como un quemador, un, un, un hilo de fuego, que asciende, que asciende, del, del manto, y, calienta la superficie terrestre, y ese movimiento, que no es el vulcanismo, que se ve allí, ¿sí? es decir, la parte de abajo, es inamovible, la parte de arriba, es la electosfera, que se mueve, y entonces, dependiendo de donde esté, ese, ese punto caliente, o hotspot, como le llaman, se genera el vulcanismo, de tal forma que, si vaciáramos el océano pacífico, veríamos este patrón, de la cadena de Hawái, vean, una línea recta, más o menos, ¿sí? como el vulcanismo, ha ido generando allí, este, una línea recta, por un movimiento, de la misma placa tectónica, sí, terremotos en la Biblia, a ver, ¿quién me dice que terremoto es ese? ¿qué terremoto es ese? a ver, ¿quién me dice? pastor Cortés, correcto, venga, se ganó una pluma boliviana, venga, venga, esta es una pluma boliviana, ok, dije, va a ser un regalo, para quien conteste, algunas preguntas, bien pastor, es el, no tan bien, es un, eso es lo que yo llamo, gracias pastor, es lo que llamo, un temblor selectivo, un temblor selectivo, recuerda que no todos murieron, verdad, sí, se acuerdan del problema, de Coré, Datania, Virán, bueno, luego hablo de eso, sí, pero fue un temblor selectivo, sí, ahí fue otro temblor, aquí fue otro, ¿cuál es ese? ¿cuál es ese? ¿quién me contesta? ¿eh? pues sí, pastor, pero a ver, a ver, Elías, ¿verdad? ok, otro temblor, y pastor, no conteste, porque ya tengo, otra persona, ok, a ver, ¿cuál es ese? cuando Jesús murió, perfecto, fue el primero, se ganó otra pluma, boliviana tenga, sí, cuando Jesús murió, es interesante, no nomás hubo un temblor, ¿qué hubo también? ¿qué hubo también? el sol se oscureció, eso fue un eclipse, quién sabe, yo prefiero pensar que, Dios le dejó meter combustible al sol, ¿no? para que no vieran a su hijo, jugando en la cruz, es algo muy interesante, ese temblor, del cual hay una presentación también, eso es tremendo, ahí fue también, cuando Jesús resucitó, sí, ahí, ¿cuál fue? sí, 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 muy bien, pásale, otra pluma, boliviana, me quedan dos, no más ya, sí, pásale, Pablo y Silas en la cárcel, sí, esa es foto temblor, Dios mandó un temblor, para que la gente saliera a la cárcel, ¿no? eso fue interesante, es solo pues en todo el monte Sinaí, también eso fue otro temblor, ¿no? cuando Jesús dio su ley, cuando Dios dio su ley, y esto hermanos, es interesante, el gran terremoto de Apocalipsis 6, si dice Apocalipsis 6, cuando se abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, eso se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, las tellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera, como cuando deja caer sus higos, si, se abrió por el viento, y luego Jesús combinó el sermón profético, en Mateo 24, ¿no? cuando dice, inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se escurecerá, y la luna no hará su resplandor, las tellas caerán en el cielo, etcétera, no tengo mucho tiempo para entrar en detalles, pero esto es lo que Lina White dice, si, es el consenso de los teólogos adventistas, y aquí hay varios, espero, que lo que he leído sea lo correcto, si, se asocia a esos versículos de la Biblia, con el gran terremoto de, Lisboa, un terremoto tremendo hermanos, eh, tremendo ese terremoto, vamos a hablar un poquito nomás, saben que día era verdad, que día era, cuando tembló en Lisboa, noviembre, primero, pero que día de la semana era, era sábado, era sábado, que hora era, que hora era, nueve, treinta de la mañana, hora de ir a la escuela sabática, sí, así, los lisboeses, lisboenenses, lisboenses, están preparando, para quemar herejes en la noche, como culminación de la celebración, porque Lisboa se jactaba, de ser, una ciudad, altamente piadosa, sí, así estaban, cuando de repente, llegó el temblor, la primera remesa, también fue tremenda, murieron miles de personas, había muchas velas encendidas, por ser día de los, todos los santos, el temblor, tumbó velas, hicieron incendios tremendos, y la gente buscando refugio, ¿a dónde se fue? a la playa, buscando que nada le cayera encima, estaban en la playa, de repente, el mar se fue, esa es la historia, dos kilómetros, se replegó, imagínense, que pasa eso, cuando estás en Acapulco, ¿qué haces? te ven, a ver que encuentro, ¿no? así hicieron los difuentes, dice que en medio, la confusión, vieron barcos allá, este, naufragados, y fueron a buscar, ¿qué había? en medio del temblor, todavía buscando eso, media hora después, un muro, de más de 30 metros de altura llegó, y lo que el temblor había dejado, lo acabó el tsunami, sí, un tremendo temblor, que vean, se extendió, a varias partes, la otra vez, estaba dando esta presentación, y una persona del público, se levantó un poco molesta, y como sabes tú eso, si en aquel tiempo no había registros, ¿no? hermanos, si hay registros, ese temblor, fue un temblor, tan tremendo, que originó, el estudio, de la sismicidad, la sismología, y también, desató grandes preguntas, filosófico-teológicas, saben que Leibniz, saben quién fue Leibniz, ¿no? Leibniz fue como el rival de Isaac Newton, en descubrir el cálculo integral, y diferencial, pero eran grandes religiosos los dos, y, Leibniz, Luis Godofredo Leibniz, había escrito, una obra, en la cual, hablaba del Dios, todopoderoso, del Dios lleno de amor, pero ahora, con el temblor, que mató tanta gente, otro científico, más bien filósofo famoso, Voltaire, le recriminó a Leibniz, ¿cómo puedes tú hablar, de tu Dios de amor, cuando hay tantos miles muertos, por un terremoto, ¿cómo puedes tú hablar, de un Dios de amor? y eso originó, esa que llamamos, teodicea, ¿cómo, cómo, un Dios de amor, se asocia, con el dolor humano, es un tema, muy profundo también, la teodicea, sí, pero, hemos tenido terremotos, muy fuertes también, ¿hay algún chileno, por aquí? Chile tiene un récord, ¿eres de Chile, Roberto? Tiene el récord, en temblores, el récord, el temblor, más fuertes registrado, la historia, fue en Chile, en Valdivia, sí, en 1960, un temblor de 9.5, tiene el récord, luego le siguió a Alaska, de ese no hablo aquí, sí, este temblor, como dijo ahí, se explica por la solución, de la placa de Nazca, debajo de la placa sudamericana, no voy a hablar de esos detalles, el tiempo va avanzando, sí, ¿se acuerdan de ese terremoto también, que es de un tsunami tremendo, en 2004, sí, en Navidad, ese es un temblor histórico también, tsunami tremendo, ahí está una, una simulación de cómo ese temblor se originó, que fue un tsunami que mató miles hermanos, miles, se habla hasta de 600 mil, y desaparecidos, sí, eso, eso fue tremendo, sí, saben, eso fue en 2004, y, bueno, fue algo muy tremendo, ahí está alguna, una simulación de un tsunami, cómo se genera, no, para que lo vean rápidamente, sí, un tsunami se forma cuando dos placas tectónicas, marítimas, están en choque, pero una, se levanta por la tensión, vean, ahí va a pasar, vean, en el centro más o menos, se va a levantar, eso se levantó, por momentos tectónicos, se genera una onda tectónica, tremenda de agua, esa onda comienza a viajar, sí, a tremendas velocidades, sí, cuando va llegando a la playa, se hace más grande, sí, se hace más grande, va a una velocidad tremenda, va agarrando potencia, sí, es una simulación que se ha hecho para, que entendamos, cuál es el proceso básico de cómo un tsunami se genera, va avanzando la onda, vean, ya está más grande, ¿Yémero nos llega? ¿Yémero nos llega? va avanzando, si algún día están en la playa y ven que el mar se va, ustedes también váyanse, pero para el lado contrario, sí, vean, ahí va, y ya está a punto de llegar a la zona vulnerable, para este momento, el tsunami tiene una gran potencia, llega ahí, causa desastres, ¿no? Sí, el Japón del 2011, un tremendo terremoto también, sí, no voy a hablar de eso, pero fue algo muy, muy tremendo, el proceso tectónico que causó eso, movió islas enteras, y por supuesto no podemos despecer a México, ¿no? Dicen que como México no hay dos, y, eh, fue tremendo, como el tema de la misma fecha, ¿se acuerdan? La misma fecha, un 19 de septiembre, si se supieron eso, ¿verdad? 19 de septiembre, eso es, probabilísticamente, eso es muy interesante analizarlo, ¿no? Así como, aquí está el profetillo, cuando yo era subyugado, allá en México, cuando estuvo un temblor, ¿no? Bajen, corriendo de la escuela, ¿no? Un temblor tremendo que hubo allá en el DF, aquella vez, pero estos son, ¿cómo se generaron los, los focos de los temblores que hubo en México? ¿Por qué tiembla tanto en México? Lo explico rápidamente, muy rápidamente lo voy a explicar, ¿sí? Como dije, al momento tenemos la placa de cocos, esas flechitas de arriba, ¿qué decir que esa placa se hunde bajo la otra, la otra placa norteamericana? Noten que México es complejo, hermanos, tectónicamente hablando, ¿sí? Está rodeado de muchas placas tectónicas, vean la placa de cocos, la placa del pacífico, la placa sudamericana, la placa del caribe, la placa norteamericana, y por acá en Guadalajara, abajo hay otras que no las pusieron, se llaman las placas de ribera, ahí no las dibujaron, por eso tiembla tanto en México, y particularmente en el sur, México tiene un proceso que se llama sublución plana, es decir, una placa tectónica se hunde y se va para abajo, hasta que llega el manto y se recicla otra vez, pero en México, como México no hay dos, ¿no? ¿Qué ocurre? Llega la placa, esta de cocos, se hunde, pero no se va verticalmente, hace un proceso que se llama sublución plana, llega y entonces comienza a irse por abajo así, por eso ese proceso de hundimiento, llega más o menos hasta el estado de Morelos, por ahí por abajo, unos, no sé, 50 kilómetros, 100 kilómetros, no sé, haciendo lo que está allí, y entonces, acá en ese punto, bueno, donde apunta la flecha roja, ahí fue donde se cree más o menos que, ocurrió la ruptura, de la placa, el 19 de septiembre, y eso originó ese temblor, porque las ondas sísmicas, se fueron inmediatamente, pues por la corteza, hacia las zonas del DF, y todas esas zonas, que originaron temblores, si, esto es tremendo, esto, esta foto, ganó la foto a la mejor, fotografía, del siglo XX, si no me equivoco, si, esto fue algo tremendo, que ocurrió en el Pinatubo, un volcán de, de, Indonesia, en Filipinas, si, saben que esas personas, sobrevivieron, las de ese carrito, sobrevivieron, hay todo un, un testimonio, como sobrevivieron, eso fue tremendo, como explotó, el volcán Pinatubo, eh, produjo una, una columna, hermanos, en la atmósfera, de 30 kilómetros, de altura, 30 kilómetros, eso es una potencia, desmesurada, gracias a Dios, que casi predijeron, cuando iba a explotar, casi predijeron, y evacuaron a, miles de personas, si no hubiera sido una catástrofe, mayúscula, si, esto fue otro, el monte Santa Elena, el volcán Santa Elena, en, en Washington, si, eso fue tremendo, porque ese, ese volcán, antes, de explotar, se hinchó, como 100 metros, en su, falda, les voy a mostrar un video de eso, ahí está, ahí va, vean, vean lo que pasa, al final del video, más o menos, primero, este señor habla un poquito, un poquito, de cómo era, cómo quedó después del temblor, ese, eso fue, cómo quedó, fue el temblor, ahí está hablando un poquito, es rápido, ese muchacho, fue uno de los primeros cólogos, que murieron, en el, en este, en este volcán, estaba muy cerquita, del cráter, porque no creía, que los, flujos, de lava, vendrían por ahí, esos, los primeros, que murieron, en la erupción, de Santa Elena, si, lo que quiero que noten, en el video, es algo, impactante, eso que ocurrió, que van a ver ahorita, está calificado, como el mayor, deslave, de la historia, toda la falda, del cerro, se, mueve, y eso, lo van a ver, en el video ahorita, eso fue, impactante, no sé cuándo, se acuerdan, de ese, fue un, fue un hecho tremendo, en la geología, están las faldas, del cerro, como el, la magma, se iba, se va acumulando, con el tiempo, formando capas, vean, observan, ahí comienza, la erupción, vean, vean como se desliza, la falda del cerro, mira, vean, vean, ahorita sigue, 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 ha habido, muchos creacionistas, haciendo investigación, ahí, del punto de vista, del catastrofismo, si, ahí ocurrieron, procesos muy interesantes, en esa explosión, y este, quiero mostrarles, esto también, fue otro, eso, el pinatumbo ocurrió, el 15 de junio, eso ocurrió, el 3 de junio, el mismo año, es un volcán en Japón, vean lo que ocurrió, vean, ahí murieron, como 43 geólogos, que estaban investigando, el, eso, porque el flujo, piroclástico, se vino por un lugar, al que no lo esperaban, within moments, it overwhelms the valley, ese, viajar a, 200, 300 kilómetros por hora, a velocidades tremendas, si, vean, esos, se escaparon también, esos que van corriendo, se escaparon también, y murieron, son cosas tremendas, que han ocurrido, por el asunto, de la que lo hicimos, por el tiempo, una TV camera, en la village, recorre esta escena, para mí, muy impactante, y, digno de investigación, como Dios, va a utilizar, las mismas fuerzas, que ha modelado, el relieve, que vemos en el planeta, para la etapa final, y para la recreación, de nuestro planeta, por eso, llamó ahí, el último mega terremoto, vean lo que dice, Elena White, en medianoche, cuando Dios manifiesta, su poder, para llevar a su pueblo, la naturaleza entera, parece trastornada, los ríos, dejan de correr, etcétera, etcétera, y, dice, si ese que, un gran terremoto, cual no, fue, jamás, desde que los hombres, han estado sobre la, tierra, nada, el de Valdivia, 9.5, o, el de Alaska, que le siguió en magnitud, no, un tremendo terremoto, dice, como nunca ha habido, en la tierra, si, vean la descripción, que hace, los montes, son movidos, como una caña, al soplo del viento, se oye un estruendo, como el, de cada tempestad, el mar es azotado, la tierra se alborota, e hincha, etcétera, y, vean como dice, la tierra, su superficie, dice, se raja, sus fundamentos, parecen ceder, se hunden cordilleras, quizás los Andes, los Apalaches, los Pirineos, si, los, los Alpes, no sé, la tierra maria occidental, oriental, se hunden cordilleras, desaparecen islas, los puertos marítimos, que se oyeron como Soma y Gomorra, son tragados, por las ofrecidas olas, y luego dice, cuando, se pinta, la drama final, de la historia del planeta, dice, la tierra está quebrantada, salen a reducir las armas, escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras, escapan por todas las partes, grietas amenazantes, los elementos se disuelven, con calor abrazador, la tierra y las obras, que en ellas están, serán desbaratadas, la superficie de la tierra, parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego ardiente, es la hora del juicio, y de perición, de los hombres impíos, si, el fuego consume la tierra, y dice, Juan, vi un cielo nuevo, y que, una tierra nueva, Dios va a utilizar, los mismos elementos, para, purificar la tierra, y me gusta mucho, esta reflexión, hemos hablado, de tsunamis, terremotos, fenómenos geológicos, pero esos tsunamis, hermanos, esos terremotos, también los experimentas, a nivel personal, no es cierto, cuantas veces, has pasado, por un tsunami, cuantas veces, tu vida, ha sido sacudidas, no por terremotos geológicos, sino por terremotos, emocionales, un ser humano, que muere, una enfermedad, que tienes, problemas con tus familiares, con tu esposa, con tus hijos, son tsunamis, que ocurren también, bueno, tenemos la esperanza, de que esos tsunamis, tanto geológicos, como personales, desaparezcan, dice aquí, solo, queda un recuerdo, cual va a ser ese recuerdo, nuestro redentor, llevará siempre que, las señales de su crucifixión, y termina, y las marcas de su humillación, son su mayor honor, a través de las edades eternas, las llegas del calvario, proclamarán su alabanza, y declararán su poder, hermanos, los invito, los invito, para que nos preparemos, y estemos en esa tierra, donde no habrá terremotos, no habrá tsunamis, si, pero se habrá que seguir investigando, como Dios dice, los invitamos, para que sean parte, de esas mentes investigadores, investigadoras, que trabajarán, por la eternidad, que Dios bendiga a todos, esta tarde.